El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, viajó a Brasil para sostener un encuentro con su homólogo Michel Temer en una visita oficial que busca fortalecer la integración y el intercambio bilateral. El jefe de Estado colombiano sostuvo un encuentro con empresarios brasileños denominada Investigación de Oportunidades de Negocios con Colombia, donde expuso los trascendentales logros en materia económica y social que hacen de Colombia un destino muy favorable a las nuevas inversiones. En los últimos ocho años, los capitales que llegaron a Colombia desde Brasil aumentaron 49.1%. Entre 2010 y 2017, la inversión desde Brasil acumuló 1.234.8 millones de dólares. En el mismo periodo, la inversión de Colombia en el país vecino llegó a 1.654.6 millones de dólares. Por lo que Colombia pidió a Brasil que aproveche la actualización del acuerdo con Mercosur para que aumente la relación comercial bilateral al tiempo que lo invitó a participar en la Alianza del Pacífico. Notimex.